Al desestimar el amparo que promovió la directiva del club de fútbol americano Avispones, el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, señaló que posiblemente estén tratando de proteger su negocio porque cobran hasta 8 mil pesos por inscribir a cada niño. Fíjate, esta temporada creo que tienen 550 niños y cobran 8 mil pesos, son más de 4 millones, pues a ver qué le hacen el dinero, porque ahora resulta que no va a ser un negocio de la directiva, porque al municipio no le pagan ni un peso y tenemos 40 años prestando en los terrenos, y eso es en una temporada, o sea, en dos temporadas, o sea, más un montón de cosas que cobran de otras, estás hablando de posiblemente cerca de 10 millones que están cobrando, todos los muchachos que ayudan para entrenadores y demás, pues no les paga nada, y es una asociación civil, yo no sé a quién le rindan cuentas, o sea, yo se voy a pedir cuentas porque si está haciendo el esfuerzo el municipio de darles un terreno que vale 50 millones de pesos, yo no se los voy a dar si primero no me aclaro a la directiva, si verdaderamente es para el bien de los niños, pues para un negocio particular de la directiva. Pues no se vale, no, que de por sí lo han usado 40 años, gratis, no les acuerdan un peso, y ahora se quieren apropiar de él por arbustos legales, que obviamente se podrá tardar tantito más, tantito menos, pero si así quieren, bueno, van a acabar siendo desalojados y de mí te vas a acordar y se van a quedar sin nada por todo.